Yo, 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 esto es Kaike, de Dreamers, un inédito para las líneas bravas cuarentena edición. Yo, esto es un cacho de un tema que se va a sacar en verano a finales junto con el disco. Desde el Nataoyo, Gijón, Asturias. Y desde Colombia, Seembeats, poniendo este puto basón. Dice, yo. Make the money for the game. Aquí el juego limpio, está ensuciando lo que ganes. I remember those days, que casi regalaba el corazón por dos veces. Y ahora no creéis, nada como antes porque todo cambia haciendo que cambieis. A mí ya me veis, en el mismo parque con los chavales tuve space. Y a tarde para lamentarse, pronto para levantarse. Te enteraste, quisiste cavar hasta el tesoro. Y tú solo te enterraste en el hoyo del desastre. Y el futuro era tú y yo. Ahora estoy enganchado a la libertad New York. Trabajo obligado de sola a sola. Así es mejor de la promoción. Mi son. No pido que cantes mi canción. Solo que la entiendas pa' que sepas como soy. Que pa' un currante como yo, el tiempo vale tanto como los fajos de tu colchón. Si parto la espalda no es por pasión, es por pensión. Estoy en expansión. Aunque veas bajado el telón, aquí sigue la función. So much go on. Yo yo, so much go on.